Me lo voy a creer, me lo voy a creer Entonces ese que pescado es? Silapia 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 regular Usted como se llama? Juan Akandakari Mi tarjeta señor Oh ok, ya la agarre ¿Eso que es? Pimienta Pimienta Sal Aquí limo Que son aquí peruanos Pilantro Pasada de ajo Y rocote ¿Y eso que es? Dashi es una... Es un concentrado de pescado japonés ¿Y aquí lo venden en Estados Unidos? ¿Aquí lo venden en Estados Unidos? Si No, no, eso lo preparan cada uno Cada uno lo prepara, si Es una... Es una receta de mi abuelo, porque mis abuelos son japoneses ¿Y para cuantas personas son eso? Cinco Cinco ¿Y cuantos line flechas? Más o menos uno y medio por... Por cada orden ¿Y usted tan guapo? ¿Y usted tan guapo? La clase de... La clase de... La clase de cocina, el chico, ah ¿Usted como se llama señora? Jessica Yo soy la esposa de... La esposa de señora No cerca de la derecha No cerca de la derecha ¿Qué es de%í? La clase de cocina es tan guapo La clase de cocina Yo leí en un libro que el ceviche se tiene que comer instantáneamente, no dejarlo en la refrigeradora. Eso es por la influencia japonesa que hay en el Perón. Antes de la llegada de los españoles, el ceviche se dejaba macerando unos 45 minutos a más. Desde que llegaron los japoneses, ellos empezaron a hacer la influencia del sashimi, que es que se come casi crudo. Y es por eso que ahora el ceviche moderno peruano se come, así como lo vean ustedes, instantáneo. Pura tilapia. Ahora sí está bien. Muy bien. Entonces ahí le ha puesto camote, cancha, choclo y un pedacito de lechuga. ¿Y cuánto le están vendiendo el plato? ¿Perdón? ¿Cuánto le están vendiendo el plato? A 10 dólares. 10 dólares. Por un valor de 25 dólares a 10 dólares. Muchas gracias. Gracias.